Tras el fin del proceso de postulaciones, 2.186 estudiantes se matricularon para el nuevo año académico en la Universidad de la Frontera, quienes se sumarán a los 8.334 con que la Casa de Estudios finalizó el año recién pasado. De ellos, un 79% pertenecen a la Araucanía, y estima que poco más de un millar podrá acceder a la gratuidad incluida en la reforma educacional. Las Facultades de la Salud y Ciencias Jurídicas de la UFRO se mantienen como las más atractivas para los postulantes. Cada una de ellas aumentó en un 30% el número de postulantes, todas cifras entregadas por el rector de la Casa de Estudios en la cuenta de la gestión del gobierno universitario. Muchos logran ha habido, sí, yo diría que, por eso que uno habla mirando el vacío medio lleno, los logros son el 90% de felicidad, y si tenemos que algo que decir de malo es el paro estudiantil. Así que no, estamos muy contentos, yo creo que la gente está contenta, es una universidad estable. Durante el último periodo académico, las carreras de Química y Farmacia e Ingeniería Civil Química se sumaron a la oferta de la universidad, aumentando hasta un 32% los alumnos provenientes de establecimientos municipales, quienes esperan convertirse en parte del 84% de titulados de la UFRO, quienes cuentan con empleo antes de seis meses. La universidad está cerrando un ciclo muy exitoso, la universidad está muy bien considerada en el concierto universitario nacional e internacional, pero también me aparece, como quien dice, un lobo a la distancia, y no es lobo, simplemente uno tiene que asumir de que va a haber un cambio de paradigma en la educación superior en Chile, y eso se llama reforma de educación superior. Lo que uno pide aquí a los académicos es un poco más de flexibilidad, porque vamos a tener que hacer cambios en la universidad, que tienen que ver con estructuras de mallas curriculares, ¿no es cierto?, porque esto va a haber una formación por ciclo. Nuevo paradigma en el que los posgrados deberían mantener su rol fundamental, por eso ya se trabaja, y 29 de las 40 carreras de la UFRO ya están acreditadas, a la espera de la evaluación que en los próximos días podría sumar a este grupo selecto a Ingeniería en Recursos Naturales e Ingeniería Civil Ambiental. Buenas noticias a las que se sumaría también la ampliación de los campos deportivos durante este año, y en los que nuestro canal también sumará novedades en el mes de septiembre. Nosotros debiéramos tener a medida de año con una señal abierta, ese es el desafío y esa es la tarea. Lo primero tenemos que tener la señal abierta abarcando Temuqui para las casas. Mañana veremos cómo llegamos, Pocó, Villarrica podría ser un lugar, hay que empezar a estudiarlo, ¿no es cierto?, pero ese es el tema. 1.200 profesionales cada año, 9 posgrados, con 769 nuevos matriculados, entre ellos el primer posgrado de ontología de todo el país, 31 magíster y los nuevos doctorados creados en 2015, cifras de crecimiento que se espera mantener con miras a la acreditación integral 2018, y a pesar del nuevo paradigma de la reforma educacional, sigue manteniendo la Universidad de la Frontera entre las mejores del sur del país.